Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Sebastián Pantoja y esto es Alianza.net Alianza Lima viene de dos victorias consecutivas Una cómoda frente a Rebas Acosta por 3 sets a 0 Y la última frente a Deportivo Hamza en una impresionante remontada de 3 sets a 2 Con este resultado, Carlos Aparizos conversó con Alianza.net Sobre este intenso último encuentro y de cómo logró sobrellevarlo Escuchemos lo que nos dijo Los partidos son muy parejos Yo creo que este partido cualquiera no pudo ganarlo O sea, no se puede decir que el equipo fue superior al otro Pero influyó mucho la posibilidad de algunos cambios De algunas estrategias de momento que resolvieron las cosas a nuestro favor Por otro lado, nuestra armadora Yamara Almeida Nos comentó cómo ve el partido de vuelta frente a Rebas Acosta Alegando que son un rival difícil y que este es un equipo que estudia mucho al oponente Escuchemos a Yamara Con Rebas ya estamos pensando en ellas El partido que jugamos fue 3-0 Pero cualquier cosa puede pasar ahora porque es un equipo bueno que estudia bastante Ahora cerraremos esta segunda edición en tres toques Carlos Aparizos nos comentó que de ganarle Rebas Acosta a Hamza por 3-0 o por 3 sets a 1 Alianza clasificaría a semifinales Pero que igual saldrán a entregar el corazón en sus dos últimos partidos Alianza Lima jugará la vuelta frente a Rebas Acosta el jueves 6 de mayo Esta vez contará con todo su equipo completo y sin ninguna baja en el plantel Los últimos cuatro partidos entre Alianza Lima y Deportivo Hamza Todos se fueron hasta el quinto set Teniendo como ganadoras a las íntimas en tres oportunidades Siendo las dos últimas una victoria por remontada Esto es todo por ahora No te olvides de dejarnos tu comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales Y nos vemos la próxima semana